El Orgullo Costeño Aquí damos inicio Buenas noches a todos los presentes Quiero fuerte los aplausos para el complañero Para el señor Eucario, claro que sí Vienen las mañanitas aquí con Erwin Picacho El Orgullo Costeño Suéltame, dice Y a ver fuerte los aplausos para el festejado La linda está la mañana En Caneco a saludarte Venimos todos con gusto Y placer y amén visitarte El día que tú naciste Naceros todos los flores Y en la fila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Para venirte a cantar Con la música del cielo Con páginas y flores Este día voy a adornar Hoy por ser el día de tu santo Te venimos a cantar ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!